he 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 chicos que tal como van todos buenos saludemos a la people solamente somos tres a una carrera jadea muy bien muy bien muy bien muy bien y ya veo a mis dos contrincantes vamos a ver porque en primera persona bueno 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 acá tenemos una infinidad de turbos la infinidad de turco nada pegar por detrás me van a pegar por detrás por una ya ya sabía que el hombre me la quería hacer yo sabía yo sabía yo sabía y ahora muy bien pues esto total es una carrera gta entonces en una carrera gta la idea es agarrar y destruir el otro entonces está muy bien lo que me ha hecho el hombre me ha querido sacarle la pista y ahora yo voy a tomar revanchita a los de fuego a los de fuego el punto el punto allá abajo bien abajo está el punto y hay que devolvernos entonces cuidado porque cuando nos devolvamos estos hombres van a tener cohetes no no aquí solamente son estoy viendo como son solamente turbos entonces turbo 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 donde carajos es el otro punto veo que hay que ir muy lejos por allá no sé dónde pero es muy lejos hay que caer ya vi bueno era que se ha caído uno hay uno que se ha caído y ahora espero yo con caer encima del punto y irme pero porque te pega ya vale 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 bueno y el primero se nos quiere ir y nosotros no queremos que el hombre se nos vaya pero él si quiere así quiere y yo no quiero allá lo vemos a más adelante y el otro lo que yo está por ahí atrás se está agarrando el lupin a ver si no nos dejamos alcanzar a ver cuidado 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 con el primero que no se nos puede ir el primero se nos va a ir segunda vuelta hay a la hora que yo vengo a explotar el turbo creo que no con él no convenía a ver qué pasa cuando estoy tomando un turbo y explotó un turbo hace doble turbo doble impulso no sé no tengo idea ay 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 cuidado cuidado que me agarran me va a agarrar de atrás este loquillo de atrás viene muy motivado me parece el día delante me preocupo el primero porque me parece que no lo voy a alcanzar a ya 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 a ver dónde lo tenemos y si le pegamos si intentamos pegarle vamos a a ver si intentamos pero porque caigo cama porque carajos que hay un malo ojo donde viene donde viene ay no se me fue 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 ya ya está ya está ya está a ver turbos 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 el hombre se me fue más turbos qué hacemos no hay cómo llegarle a no ser que se llegara a pegar por ahí que se salga como se salió el otro que no va a pasar ahí está no sé no se fue no se fue y yo tengo probabilidades de de no no me voy cuántos puntos quedan quedan solamente dos puntos y esto ya va a estar cocinado me parece va a quedar el primero y yo voy a quedar segundo si es que no pasa nada extraño y míralo míralo adelante pero ya está demasiado tarde tenemos punto y la meta nada chicos pueda terminar segundo porque el primero ya se fue ya llegó digo está ahí así que nada ya saben que si les ha gustado la carrera pueden dar like se pueden suscribir pueden compartir y nos vemos en un próximo videito chao chao